No lo hagas no mi niña, que me olvidas mucho más Porque que te sientas muy solita, se puede arreglar Solo tienes diecisiete y cuál es la gravedad De ese problemita que te hace sentir tanta Ya ves, ya ves, no lo entiendes que no hay vuelta atrás ¿Por qué, por qué? Si esto se puede solucionar, yo sé Si tu padre y tu madre no te mienten, no te asustes por En su mentalidad no fue la misma cara de tu edad No pienses nada más por ofender, pero ellos ya sabrán qué hacer Cuente la ocasión, qué va a suceder si no te dejas leer Ya ves, ya ves, no lo entiendes que no hay vuelta atrás ¿Por qué, por qué? Si esto se puede solucionar, yo sé Llevo un día y quieres andar para poder finalizar Aquello que a tu alma no dejó respirar Solo es un capricho que te llevo a encontrar tu solución Y así poder estar en paz y con tu sufrir acabar Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, lo que hiciste que no hay vuelta atrás ¿Por qué, por qué? Si aunque daba mucho por andar Ya ves, ya ves, lo que hiciste que no hay vuelta atrás ¿Por qué, por qué? Si aunque daba mucho por andar Yo sé, yo sé, aunque daba mucho por andar ¿Por qué? Yo sé, yo sé, aunque daba mucho por andar Yo sé, aunque daba mucho por andar